En esta primera fase estamos hablando de quienes se inscribieron los primeros cinco días. Se le ha otorgado el ingreso familiar de emergencia a 7.854.316 argentinos y argentinas que van a cobrar los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. Este ingreso familiar implica también una política de alcance nacional y federal porque los beneficiarios están distribuidos a lo ancho y a lo largo de todo el país. En este momento estamos pidiendo los datos de las cuentas bancarias para que se pueda acreditar este beneficio. A quienes no tienen cuenta también en los días sucesivos del cronograma anunciado les vamos a dar distintas alternativas para que puedan cobrar el beneficio. Nosotros estamos habilitando a partir del día 22 de abril una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos, para todos aquellos que hayan tenido alguna novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite ser incluidos en este beneficio puedan hacerlo. En este sentido, tanto desde el ANSES como del Gobierno Nacional, tenemos la conciencia de que todos los sectores económicos y todas las personas merecen y necesitan el Estado presente.